Era un tipo con corvales y cabezas Era un tipo de modales refinados con aire del señor Que se mueve con su altura por dos lados Tremendo gozador Era un tipo que cuidaba su apariencia Con doble identidad Vive y goza su medida con decencia Y con intensidad Repítelo otra vez, mamá Oh, 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 oh Hacía todo Hacía tu ver Ahora tu verás Oh, 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 oh Hacía todo Hacía tu ver Oye, que te pican los metales Baila, 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 gocee Baila, 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 baila Siempre te canta, gasta Tienes pero le faltan A menos los mismos rumbos que reggaeton que salsa Dicen que cuando no se va no se lleva nada Por eso los mismos le dan Un chulo más nada más Hacía todo por la maruja De fiesta y party pa'lante y pa'l No se lo mismo rumbos que tu hija que mulata Dejando así cabeza y con tu banda Oh, 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 oh ¿Cómo te responding kilog огú? ¿Cómo teπα? Ahora tu va bien y ahora tu verás Oh, 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 oh Hacía todo ¿Cómo te dressing kilog? El atacentor no puso la vana y no para Y calabaza, calabaza El atacentor no puso la vana y no para El atacentor no puso la vana y no para El atacentor no puso la vana y no para Mira, lo mismo le donco a por taxi Un barbendron que una bicicleta Lo de le coger la calle Si el cuerpo le pide fiesta Que no está suelto, lo borro en la vana y no para El gozador, anda de parranda y parranda Por eso el hombre viene con ganas El tipo anda sin control Quiere comerse a la vana Con maleconito Que no está suelto, lo borro en la vana y no para El gozador, anda de parranda y parranda Chino en la casino, vamos, vamos Mami me dijo que me lo bastará Mami me dijo que me lo bastará Mami me dijo que me lo bastará Te cuidamos, Juana Mami me dijo que me lo bastará Y todo el mundo dice Mami me dijo que me lo bastará Cuando no se muere, no se lleva nada Mami me dijo que me lo bastará Y va a par y va a chanda Mami me dijo que me lo bastará Ahora camina a la vana Mami me dijo que me lo bastará Era un tipo con corbate sin cabeza Y lo está dando usted Ha 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 ¡Gracias!